Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta quinta temporada de Catarsis 22. Muchísimas gracias por acompañarnos, es un gusto estar de regreso con ustedes en este espacio donde ustedes junto con nuestro invitado discuten a través de sus comentarios en nuestras redes sociales que nosotros subimos en tiempo real a la pantalla, que pueden escribirnos a estas redes sociales que ven ustedes aquí, Facebook, Twitter, utilizando el hashtag HagoCatarsisCon, por supuesto nos pueden escribir por TikTok Live, por YouTube Live y por Facebook Live y por supuesto a nuestro WhatsApp 5514186000 donde nosotros en tiempo real tomamos los comentarios para que ustedes estén platicando con nuestro invitado y conmigo los sucesos de la semana. Este espacio plural con invitados de todas las generaciones, todos los quehaceres y sobre todo de todas las corrientes de pensamiento donde les invitamos a acceder a la idea del disenso civilizado. No tenemos que estar todos de acuerdo, pero sí tenemos que estar juntos en esta Catarsis 22. Y el día de hoy estoy feliz porque nuestro padrino de esta nueva emisión, de esta nueva temporada, es un hombre que es cronista, periodista, escritor, recientemente ha sido también galardonado por sus escritos de ficción, por su trabajo como cuentista. En 2011 fue premio nacional de locución por su trabajo en el periodismo cultural de W Radio, fue fundador de la revista MX y por supuesto actualmente lo pueden escuchar por Ibero Radio en su programa Inspiria. Un hombre brillantísimo que justo nos inspira a todos. Eduardo Limón está con nosotros, un aplauso por favor. Mi Pedro Adorado. Mi querido. Qué gusto enorme, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por ser nuestro padrino en esta quinta temporada. Oye. Qué gustazo. Porque además tenemos mucha cosa que platicar el día de hoy, sobre todo para toda la gente que nos está viendo, no solo por la señal de Canal 22 México y Canal 22 Internacional, sino por TikTok Live, Facebook Live, YouTube Live. Estamos todos juntos para hablar de que hoy nos toca hashtag Suprema Corte de Justicia, Alejandro Encinas y el espionaje por vía Pegasus, la Conave, todo el tema de la Conave. Es un tema espinoso, es un tema acuático y espinoso al mismo tiempo. Vamos a hablar del fenómeno que está haciendo ahorita la nueva sede de conciertos de Luis Miguel, de la iniciativa del Día Internacional del Hombre, de Manuel Velasco, que ese chiste se va a contar solo. Pero bueno, bienvenidos, bienvenidas sean a Catarsis 22. ¡Comenzamos! Y además de nuevamente recordarles que por favor nos escriban por las cajas de comentarios que ven aquí en las transmisiones de Facebook Live, YouTube Live y TikTok Live, y entremos, mi querido Lalo Limón, en materia. Y empezamos con nuestro funambulario, que a pesar de lo que suena realmente es para que veamos quién fue el funado o la funada de la semana con el puerco Rodríguez. Esto es el funambulario de Catarsis 22. ¡Órale! Se puso intensa la cosa en la Suprema Corte cuando el decreto que clasificaba las obras públicas del gobierno como un tema de seguridad nacional se echó para atrás por ser inconstitucional. Y ahí la marrana torció el rabo. La ministra Yasmín Esquivel como que no captaba que se invalidaba para todo mundo, no solo para el poder ejecutivo. Durante algunos minutos entre varios echaron un montón para explicarle, pero lo que prendió los reyes fueron los memes de la megajita que le puso el ministro Lainez al ver que no había ni peras ni manzanas suficientes para hacerla ver su error. ¿Cómo la ven? ¿La funamos o no la funamos? Mira, mi querido Lalo, más allá, más allá de esos momentos que nos están regalando en las redes sociales, que un poco aquí el punto del programa es editorializar sobre cómo se vive el fenómeno de la nota en redes sociales, no tanto somos un noticiero. Ahorita entraremos a los pormenores de realmente cuál es el cuid de estas discrepancias que está habiendo entre el Poder Ejecutivo y la Suprema Corte de Justicia. Pero, ¿tú crees que es pertinente finalmente, después de venir de toda esta controversia de si lo de la tesis fue plagiada, no fue plagiada, entrar a decir finalmente, bueno, es un error pues técnico decir que al hablar de Poder Ejecutivo se hablara exclusivamente del presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Tú cómo ves esta última intervención en este suceso de la ministra? ¿Sabes? Sobre todo, una parte que me tiene periodísticamente interesado en el tema, y bueno, muchas gracias por invitarme, Pedrito, y qué gusto y qué honor y saludarlos a todos a través de Canal 22 Adorado. Tiene que ver con el, de verdad, vamos a ponernos en términos televisivos, ya que estamos en Canal Tan Querido, el House of Cards, que implica toda esta serie de confrontaciones, argumentaciones, desenfrenos, en fin, justo los momentazos que estamos viviendo. Que no estábamos acostumbrados a vivir finalmente esta discrepancia en el contrapeso de poderes. Bien, claro, uy no, si recordamos así las épocas antiquísimas cuando el poder priista era así, ras, imperial, dictatorialísimo, la vida nacional en todos los aspectos. Esto que estamos viviendo hoy era absolutamente impensable, pero justo, yo me quedo mucho y me interesa la lectura que tiene que ver con la manera o la forma en la que cada grupo político de alguna u otra manera está jugando su juego y enfrentándose constantemente. Eso, para mí, es una vertiente novedosa del país, una zona muy entusiasmante y otra, por supuesto, inédita, Pedrito. Inédita. Inédita. Y en este mismo inédito, finalmente, también de estar también ya tan expuestos vía las redes sociales, donde realmente, salvo acuerdos muy, muy específicos, se graban las sesiones, ¿no? Claro. Y todo mundo puede finalmente poner en la red estos momentos que hemos estado viviendo y la velocidad a la que se viralizan. Una parte tiene que ver con una zona así genuinamente informativa, de carácter ciudadano, de inmensa vocación social, pero otra que no está, no se encuentra alterna o aparte de toda la discusión, es eso, la forma en la que pormenorizamos el detalle. A través de las redes, hoy podemos ser testigos de todo eso, la mueca, el gesto, la reacción, la mínima incidencia que quede registrada a través del poder que hoy tenemos todos con la cámara, es tremendo el poder que alcanza. Es brutal y sobre todo es que es brutalmente sujeto a interpretación. Todo el tiempo. Y entramos entonces justamente a nuestro hashtag, Suprema Corte de Justicia, a través de este tuit de Animal Político, donde por mayoría de ocho votos, que es lo que sustituyó todo este tema, que por una mayoría de ocho votos la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó este pasado jueves el acuerdo del presidente Andrés Manuel López Obrador, con el que buscaba clasificar como proyectos de seguridad nacional las obras prioritarias de su gobierno, a lo cual la Suprema Corte de Justicia justamente votó en contra del acuerdo que hizo, esto es importante, no de las obras, porque luego ya en las redes ya todo el mundo cree que opinión es verdad, y no, de lo que se habla finalmente es de que se transparencen licitaciones y el uso presupuestario de estas obras, donde justamente el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, señaló que con el fallo está a salvo el derecho a conocer y acceder a la información y que permitirá monitorear el desarrollo y vigilar el gasto público que se lleve a cabo. Bueno, uno, ¿cómo ves este terreno de encuentro que están eligiendo finalmente para este House of Cards que tú mismo mencionas? Que sea la transparencia, sobre todo estas cuatro o cinco grandes obras públicas que además se hablan como legado de este régimen federal. Bien, pues yo creo que de ahí parte precisamente este juego profundo que se trata de obras emblema de la administración y de intereses alrededor para que esas obras se terminen y por otro lado para obstaculizar lo más posible, pero en ese camino es muy cierto que se entremeten argumentos racionales y muchos que competen a la razón del otro, que siempre conviene escuchar, porque creo que en ese panorama o dentro de ese panorama los matices son importantes. Y mira qué curioso, ahorita que estabas mencionando el fenómeno redes, de repente, sobre todo en el caso particular de Twitter, que platicaba hace tiempo con un colega que me dio odio, es como una cantina a la que a la hora que te metas, todo el mundo está hablando al mismo tiempo desde todas las meses. Ya aventándose las botellas contra el espejo de atrás de la barra. Martes, once y media de la mañana. Domingo, doce y media de la noche. Sí, o yo lo percibo de esa manera. Es cierto que también la manera en la que yo lo percibo es la que suscita encanto por parte de un sector importante de la población que está muy metido en esa narrativa, en esa narrativa que plantean las redes sociales. Y esta narrativa que queremos erradicar de alguna manera a través de espacios como Catarsis 22. Por eso, escríbanos, escríbanos, por favor, aquí a las cajas de comentarios en Facebook, en TikTok, en YouTube, y por supuesto a nuestro WhatsApp, 5514186000, o utilizando el hashtag AguaCatarsisCon en Twitter. Y díganos qué opinan sobre este encontronazo que se está suscitando, este, digamos, este momento de duelo de voluntades, llamémoslo elegantemente, entre la Suprema Corte de Justicia y el Ejecutivo Federal. Porque también es importante despersonalizarlo. Estamos hablando de poderes de la nación. Entonces, escríbanos, porque ya saben que ahorita vamos a ver qué opinan también todos ustedes de nosotros. Y esto vamos a nuestra siguiente enfermeride. A ver la enfermeride, mira qué gran nombre. Enfermeride. Es la enfermeride, es que ya, 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 ya lo que está pasando en las noticias, ya tose y avienta flemas. Es una cosa espantosa. Te digo, yo en la de redes ya de repente ya tose, yo así, tóxico, golpeador. No, que espérame. Pero hablando de tóxico, es el hashtag Alejandro Encinas y el hashtag Pegasus, con este tuit de animal político, donde un reportaje del New York Times informó que el subsecretario de Derechos Humanos, Población e Inmigración, Alejandro Encinas, estuvo siendo espiado utilizando el software Pegasus mientras investigaba abusos del Ejército Nacional cuando lideraba la Comisión de la Verdad sobre el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa el año pasado. Este sería el primer caso en que un funcionario tan cercano a Andrés Manuel López Obrador y de alto rango al gobierno es vigilado por Pegasus. Cabe aclarar que este software se empezó a utilizar desde el sexenio calderonista y durante Peña Nieto, que te acuerdas que fue un gran escándalo. Sí, sí, sí. ¿Qué piensas de que sea además un medio extranjero el que nos está mostrando cómo está, sobre todo una persona tan clave del gobierno y tan clave en Derechos Humanos, que ha sido un tema espinoso? No, y que ha hecho un trabajo espléndido. Además. Que ha hecho un trabajo espléndido a la vista de la sociedad. Así es. Con toda transparencia en un asunto que compete a todos, porque de la resolución de ese caso depende el conocimiento de una zona importante de la historia del país, de la parte más dramática de la historia del país. Y de una gran legitimación que tendría este régimen. Bien, bien, bien. Porque uno de los grandes compromisos ha sido esclarecer. Sí, por supuesto, ese es un punto, claro, claro, claro. Y entonces saber que se está espiando a quien encabeza el esfuerzo de esclarecimiento, que además también, ahora, no perdamos de vista que es el New York Times también. Porque dejan también, justamente en su artículo, varias cosas sujetas a interpretación. Les recomendamos que si no lo han encontrado todavía, pueden encontrar este artículo del New York Times. El portal del New York Times tiene la opción de que te lo traduzca a varios idiomas. Sí, ahora que es una maravilla eso. Entonces, pueden realmente ver esto. ¿Tú cómo verías, Lalo? ¿Qué es lo que nos está diciendo esta nota del New York Times? Bueno, entre otras cosas, habla ciertamente de eso, de las muchas espinas que rodean a este tema. Y el hecho de que Pegasus se siga ocupando, que esté documentado periodísticamente, que se sigue empleando para espiar en los términos, ahora sí que en los términos y condiciones que ilegalmente están señalados. Es brutal. Sí, caray, y es preocupante. Efectivamente, estamos hablando de esa sonita como oscura que permanece allí. Y bien, el hecho de que el espiado sea Alejandro Encinas, caray, sí, por supuesto, genera preocupación. Hay un dolor y preocupación. Sí, naturalmente. Por favor, escríbanos, por favor, ¿dónde está la cara? Estamos acá, está acá. Gracias. Me ando paseando, llevo un año de no estar aquí, ¿qué quieren? Escríbanos. Mira, yo cuánto llevo de no estar aquí, estoy peor que tú. Ve, volteando para el otro lado. Escríbanos a las redes sociales, por favor, para que nos digan qué opinan sobre la utilización del software Pegasus. Y, por supuesto, después de que tuvimos esta nota de la Suprema Corte de Justicia, lo que más fue candente en las redes fueron los memes. Regálenos, por favor, esta joya de Estéreo Joya. Mira nomás. Eso, eso es lo que... Yo me comí el gancito que dejaste en el refri. Ahí está esa otra parte de la inmediatez, que es fascinante si la traspasamos por el filtro de nuestra mexicanidad, ¿eh? O sea, bárbaro, los memes son una vertiente fascinante de cómo somos. Así que si tienen también más memes del ministro Alainez, regálenoslo, por favor. Y nos vemos ahorita a regreso de este corte. Aquí seguimos en Catarsis 22. Catarsis 22. Estamos aquí con Eduardo Limón en este segundo bloque de la quinta temporada de Catarsis 22. Y bueno, les recordamos que utilicen el hashtag HagoCatarsisCon para escribirnos a través de WhatsApp. Y nuestra gente de imagen va a estar captando sus comentarios que ya tenemos aquí. Saludos, felicidades, Pedro, por esta nueva temporada. Atentamente, Eusebio Melgar. Muchísimas gracias. Acuérdense que si nos escriben, suben sus comentarios en tiempo real aquí a la pantalla para platicar utilizando el hashtag, por supuesto, o escribiendo en las cajas de comentarios de Facebook Live, TikTok Live y YouTube Live. Y les recordamos también que pueden escribir directamente a WhatsApp utilizando el número 5514186000. Oigan, pues les recordamos también que aquí somos una pseudodemocracia televisiva. ¿Qué es eso de pseudodemocracia televisiva? Pobre gente, quéjense, denuncien. Por favor, denuncie cuando le digan que hay una pseudodemocracia. Pero bueno, lo que sí es cierto es que no hay mano negra en los hashtags que elegimos aquí, porque la encuesta que lanzamos ahora todos los viernes a mediodía desde las redes, desde el Twitter de Canal 22, ustedes son quienes eligen nuestro trending top principal. Y el día de hoy, regálenme, por favor, el pantallazo de la encuesta que está aquí, fue el hashtag CONADE. Oye, qué caso tremendo lo de la CONADE. Oye, hablando, es que hoy te traje a pura cosa espinosa. Sí, además me tocó pura sea, yo que normalmente hablo de libros, de literatura, que ando en el terreno de lo cultural, que también tiene sus superespinas, pero hoy me tocaron unos temas, pero me encanta, porque, hijo, esto de la CONADE refleja tantas cosas. Exactamente, déjeme darle un poco de contexto a nuestra gente, que ya nos están mandando aquí, por supuesto, comentarios. Ay, estamos muy enojados, Eugenio Marín. Tenemos un gobierno traidor que se ha asociado con lo peor de la sociedad, engañando con el cambio, y como siempre la historia será la que dilucide por qué ha sabido engañar a todos, Eugenio Marín. Está tosco, mi querido Eugenio, pero, fíjate, hablando de lo que nos dice Eugenio, yo creo que hablar del gobierno no, y pensando con lo que hablábamos de Pegasus de Encinas, habría que encontrar quién es el responsable. Alguien, dale. O sea, un software no se empieza a operar como por consenso del gobierno. Hay una orden de un lugar específico, ¿no? Pues sí, naturalmente, y en ello está una parte del mejor periodismo de este país. Exacto. Metido. Como lo de la CONADE. Bueno, es otra cosa. Tenemos este tuit de Ciudadanos en Red, cámbeme de tuit, por favor, donde el equipo de Nado, ya es de todo mundo conocido, el equipo de Nado sincronizado ganó doble medalla de oro en el Mundial de Natación 2023 en Soma Bay, Egipto, y medios evidenciaron que la Comisión Nacional de Cultura Física y el Deporte, la CONADE, no les otorgó el apoyo necesario, por lo que las deportistas recaudaron los fondos. De entrada, ya de aquí, váyanos escribiendo qué opinan de este asunto, de que las muchachas, que fueron las nadadoras quienes solventaron los gastos de su viaje. Pero tenemos este video que mandó, lo tengo por aquí, el presidente del World Aquatic Association, Hassain Al-Musalam, donde dio un mensaje de apoyo a las atletas mexicanas diciendo que la discrepancia que hay es con la Federación Mexicana de Natación y Clavados, la FMN, que mantiene un conflicto interno debido a una acusación de peculado en contra de Kirill Todorov, presidente de la FMN, quien ya está vinculado a proceso. Esta información no se hizo tan viral como el encontronazo que hubo después con una declaración desafortunada que ahorita les compartiremos de Ana Gabriela Guevara, la titular de la CONADE. Váyanos escribiendo qué opinan de esto, porque aquí es importante decir que el presidente de la World Aquatic Association, Lalo, distinguió entre la Federación Mexicana y las deportistas. Sí, exacto. Sabes que ahí está parte del fenómeno del que estábamos hablando hace un rato. En redes, la parte que pegó y la que generó la discusión así encendidísima, tuvo que ver con el escándalo que atañe más como una lógica, vamos a decirlo de esta manera, un poco cinematográfica. Sí. Las muchachas que llegan y triunfan pese a las adversidades, cosa que, oye, por supuesto, encomiable, qué maravilla, felicidades, muchachas. Y gran orgullo para México. Claro, es indiscutible, pero, pero, ahí viene la otra parte que tiene que ver con lo que estabas consignando ahora. En realidad, la guirilla tiene que ver con aquella federación, aparece esta autoridad, pero eso, por decirlo de alguna manera, no es como tan sexy o no reviste tanto magnetismo y entonces por allá no se va la discusión. Que ver a las jovencitas vendiendo el traje de baño, que padre que... Además de que, como todo en estos momentos de la historia del país, naturalmente se convierte en una enorme discusión en la que comienzan a entrar toda clase de reflexiones que ya tienen que ver con cómo leemos al país a través de una de las muchas grillas, ¿no?, de la semana. Les pedimos que nos escriban a nuestras redes sociales, escríbanos en las cajas de comentarios qué opinan sobre esto y les sugerimos que busquen este video de la World Aquatic Association, porque está subtitulado al español, para que vean cuál fue toda la premisa de su presidente. Después tenemos este momento, que yo sobre todo creo que es muy desafortunado y muy falto de tacto político y de empatía, de la titular... De Ana Gabriela Guevara, que dice lo que dijo... Mira, ahí está mi mano. Exacto, que fue... ¡Qué bárbara, Ana Gabriela! ¡Qué bárbara, eh! Somos dos dedos acusatorios. Pero que finalmente, más allá de que Revira, generando controversia, diciendo en una entrevista en W Radio con Enrique Hernández, por eso tenemos el tuit, no porque todavía está en W Radio, sino porque es donde... W querida y Enrique, un abrazo. Pero fue donde ella dio por primera vez esta muy desafortunada declaración. Sí, sí, sí. En los 10 besos. Por mí que vendan calzones, trajes de baño, abono, topperware, que además es súper sexista, clasista. Bueno, tiene así N lecturas muy desafortunadas, pero sobre todo las acusa de ser deudoras de estos 40 millones de pesos que no están siendo justificados por parte de la federación. Ella no está haciendo el distingo entre las deportistas de a pie, por decirlo así. Pues sí. Y el titular. Ese es el tema. Y la declaración es desafortunada justo porque se percibe como insensible. Claro. Claro. No. Desprovista y de todo apoyo para ellas. Y que además ya empezaron a aparecer en las redes estos videos cuando ella misma tuvo que solventar gastos de sus propias competencias, donde incluso ella aseguraba que jamás en la vida estaría al frente de una asociación para no hacerle esto a otras atletas. Sí, caray, bueno. Siempre hay ese tuit malvado. Ahí es como decía mi abuelita, es donde ahora sí que va junto con pegado. Donde se pega lo que ya estaba junto, para hacerlo acá más ontológico. Se pega lo que estaba ya junto. Ya estaba junto y lo pega. Ya venía junto y lo pegan. No. O sea, no más aquí. Pero mira, más allá de que evidentemente. No es 22, aquí en el país digo. Que además cabe aclarar que donde sí hay un, creo yo, hierro de ejercicio de su función por parte de Ana Gabriela Guevara es que a, no voy a decir yo el nombre mal, a Kirill Todorov, presidente de la FNN, aunque ya está en un proceso, sabes, o sea, ya está siendo acusado de haberse apropiado de 8.7 millones de dólares, estando en proceso lo conservan en el puesto. Y en esta discusión lo han mantenido al margen. Quien lo puso en el centro de la discusión fue el presidente de la World Aquatics Association. Nuevamente es un extranjero el que pone al responsable directo del desfalco en la conversación. Sí, mira, es un fenómeno interesante, importante y colateral al hecho centralísimo que tiene que ver con que se aclare todo eso y con que al final, miren, todo siempre quede perfectamente sustentado. A los que realizan la labor, el apoyo. Claro. Siempre, más allá de todo esto que ahora está sucediendo y que naturalmente se enturbia muchísimo lo que debiera de ser un momento de fiesta y de celebración y de satisfacción nacional y de felicitar a quienes lo merecen. Y creo que hay un asunto también en el caso también de esta desafortunada declaración. Creo que todos sabemos que los deportistas de alto rendimiento tienen vidas útiles muy breves. En general es gente muy joven. Yo pensaría que sabiendo que te diriges a gente joven serías un poco más amable, un poco más empático, ¿no piensas tú? Sí, de alguna manera, aunque por otra parte es cierto, y digo no que sea la manera de la forma correcta, pero que muchas veces esto también contribuye a mejorar, a perfeccionar las partes que generan estas desatenciones o esta clase de grillas. Al final esas problemáticas lo que visibilizan son los temas estructurales que de verdad ya urge resolver, porque también ya estuvo suave de que siempre sucedan este tipo de cosas y no sean contundentes las soluciones y los momentos felices. Absolutamente. Entonces tenemos momentos, como este último tuit que les tenemos, de que mis vidas, entiendo la muy buena intención, lanzaron una convocatoria a través de Change.org, donde están buscando 5 mil firmas para solicitar la remoción de Ana Gabriela Guevara. Ahora, les tenemos que decir una cosa, sí voten siempre, porque es una manera de visibilizar la opinión pública, pero quiero decirles que una petición de Change.org no va a generar la remoción de Ana Gabriela. No, Change tuvo su gran momento al principio, ¿no? Cuando parecía que de veras obligaban a Estados a que modificaran decisiones. Ajá. Pobre, si me está viendo alguien de Change mañana va a ser terrible. Pero es muy cierto que de repente ya canalizar la indignación siempre a través de ello, es cierto, puede operar alguna cosa, pero en muchos casos no es como lo va a significar. O sea, exacto, no tiene una incidencia legislativa. Pues bueno. Nada más es una manera... Expresión social, que es súper útil. Claro. Y democrática. Sí, también, no me vayan a odiar la banda de Change. Exacto. Pero para Change también la otra onda. Sí, también, también. Volvemos a lo mismo. De todos lados hay colas que pisar. Tenemos ya mensajes. Muchísimas gracias por seguirnos escribiendo. Escríbanos para que nos digan qué opinan sobre ese tema de la CONADE de Ana Gabriela Guevara y su encontronazo con las nadadoras, que son medalla de oro para México. Nada más paso a saludar. Gracias. Me llamo Jorge René González. Muchísimas gracias que va a estar aquí con nosotros. Ruth Descendis. Qué maravilla, Pedro y Lalo. Felicidades por esta nueva temporada. Ruth, querida, te mandamos muchos. Instituto Nacional de Bellos Memes. Hola, qué emoción por la nueva temporada. Muchos saludos y abrazos. Ya estuvieron aquí con nosotros. Néstor Soderguit. Buenas tardes, Pedro. Hoy nos presentas un excelente menú. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por estar aquí con nosotros. Oigan, pues como vejo, justamente una de las cosas de las que hablamos poco después de la pandemia y ahorita en esta nueva quinta temporada de Catarsis 22, es que ahora tenemos una crisis. Felicidades, Pedro. Gracias. Crisis de salud emocional y de salud mental. La encerrona de tres años nos dejó muy malitos de nuestros negros. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, sí, eso es cierto e indiscutible. La encerrona de tres años nos dejó muy malitos. Sí. Nos dejó. Pero ¿para qué te refieres en específico, Pedro? Que nos dejó con una ansiedad como el perrito Chems. Entonces, les tenemos un tip de salud emocional, precisamente por ahora que hoy que hemos estado hablando de adultos en plenitud que están haciendo desbarajustes. Les regalamos esta cápsula de TikTok y la comentamos al regreso del siguiente corte. Seguimos con Eduardo Limón aquí en Catarsis 22. Así se ven los berrinches en adultos. Lanzar indirectas. Acer caras. Gritar o explotar. Ley del hielo. Inflexibilidad o negación. Catarsis 22. La gente confunde la magnesia con la gimnasia. Me meto a un hotel y me rasuro. Es que estamos aquí de vuelta platicando de que justamente, hablando de berrinches en adulto, no faltó quien nos escribió en este TikTok. Asómense, por supuesto, a arroba Pedro Cominic en TikTok si quieren encontrar más contenido. ¿Cómo es tu ley de hielo? La ley de hielo. Dejar de hablarle de alguien a alguien no te va a resolver nada nunca y menos si eres un adulto. ¿Por qué es por lo que abogamos? Por aprender, uno, gestión emocional. Y dos, entender que la emoción tiene un arco. Y más después de que nos eches un arco, no un arco. Entonces, sí que no es lo mismo. No, emoción con un arco debe ser otro tipo de emoción. Pero estamos hablando de emoción con arco. Exacto. En las palabras, arco. Escríbanos a nuestras redes sociales y síganme en mis redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, por supuesto. Y nos pueden escribir también por WhatsApp al 5514186000. Y queremos recordarles que nos ve por TikTok Live, Facebook Live y YouTube Live en los cortes. Mientras ustedes en la señal abierta están viendo los bonitos cortes de anuncios de Canal 22. Nosotros seguimos chorchando contenido exclusivo para ustedes si nos ven en redes sociales. También les queremos recordar que otra cosa que estamos de súper estreno, mi querido Lalo, aquí en Catarsis 22, es que ahora, además de esta versión en vivo, los miércoles a las 7, tenemos una repetición los sábados a las 10 de la noche. Está buenísimo. Si no alcanzan a llegar de su trabajo, si nos agarraron nomás la colita, pueden verla completo ya con su botana, su chela. Se me ocurrió una procacidad, pero no la voy a decir. Va, va, va. Si nos agarraron la colita, pueden verla completa. Bien, dejémoslo en eso. Exacto. Sigue la invitación de mi Pedrito. Si nos agarraron la colita y la quieren entera, nos pueden ver el sábado a las 10 de la noche. Y ahí señaló a la cajita. Pero bueno, y si todavía les faltó un cacho, nos pueden ver el lunes a las 11 y media de la noche. Con eso no se les van a olvidar los horarios globos, estoy seguro. Y por supuesto, después de los lunes encuentran todos los capítulos de esta y todas nuestras demás temporadas en el canal oficial de YouTube de Canal 22. Tenemos, ya que dije estas barbaridades, tenemos más comentarios. Ramón Velia de la Cruz Salud desde San Francisco, California. Muchas gracias a la gente que nos ve en la señal internacional de Canal 22. Y como estamos en un programa donde hablamos sobre redes sociales, Hola, ¿qué hace? Como la llama. Como la llama del meme. Uy, ¿te acuerdas? Exacto. Como la llama del meme. De los primeritos que me tocó conocer. A mí a un montón. Hola, ¿qué hace? ¿Pero por qué me pregunto? Hola, ¿qué hace? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Porque llegamos al momento donde vamos a hablar de que usted, ¿qué hace? Y quiero que nos platiques, antes que otra cosa suceda, ¿qué me están echando ya? Fundación. Ay, claro, pues es que tenemos aquí la Fundación Elena Poniatowska, la cual ha reconocido con un premio uno de tus cuentos que próximamente se presenta en una edición, mi querido Lalo. Sí, justamente la Fundación Poniatowska me gané el premio, soy uno de los ganadores del premio iberoamericano de cuento que otorga la Fundación Elena Poniatowska. Poniatowska y Ventosa y Arrufat. El cuento ya está compilado en una selección que publicó la Universidad de Puebla, que se llama Constelación de Historias. Mi cuento se llama Mesero. Y pues ahí está comenzando a distribuirse. Ojalá muy pronto la BOAP lo coloque en algunas otras librerías y que sea muy accesible. Y yo espero muy pronto hacer una presentación acá en Ciudad de México. Pero bueno, es un premio reciente que me tiene muy contento. Y no es bueno luego platicar de los proyectos en los que uno anda, pero está bueno platicarlo aquí porque me comprometo públicamente. Estoy escribiendo otro libro de relatos, en los que estamos trabajando. Entonces, bueno. Entre otras cosas, ahí andamos, ahí andamos. Pregunta, este, relato ficcionado, relato canábico, relato documental, relato de cuál? Relato que toca mucho una onda que me encanta, que es como narrativa de lo extraño. Me gusta que pasen cosas de repente extrañas. En eso estoy, en eso estoy. Como lo que me estabas contando del que estaba practicando sus habilidades de sinceridad y te dijo. Acuérdate que una vez me encontré en la calle, estabas practicando fuera del aire, que se me acercó y me dijo que se me veía mal la barba y que estaba practicando su honestidad. Y yo, ah, perfecto, don, qué gran honestidad. Y bueno, y siguió su camino. No, de que los memes de, 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 de Pablo Coelho y cosas así que nos, que nos hacen confundir honestidad con, con respeto y educación, ¿no? Un momento así, curioso, ni hablar, ni hablar. Exacto. Recuerde toda nuestra audiencia que todo comentario no solicitado sobre el, el físico, el cuerpo de otra persona es violencia. Estas cosas de ahí estás muy repuestito. Ay, este, tenías más cabello la última vez que te aviso, me lo dicen a mí todavía, aunque no lo crean. Es violencia, no lo hagan, por favor. Pero bueno, regresando, ah, tienes una columna en Animal Político. Sí, sí. Tránsito Lento. Tránsito Lento, desde hace años ya. ¿Dónde la puede encontrar nuestra audiencia de aquí? En Animal Político, en el sitio de animalpolitico.com, buscan ahí la pestañita que dice plumaje, y ahí nos encuentran a mí y a otros colegas, casi todos los viernes, ahí hay un texto nuevo. He empleado esa columna a lo largo de los, creo que ya casi cinco años que tengo de, de llevarla para publicar cuento, para hacer mini entrevista, para hacer algo de crónica. De repente estaba experimentando y un poco opinión política y eso, pero la verdad, como que no me sentí tan cómodo haciendo eso. Y últimamente ya tendrá, sí, poco más de un año que la estoy empleando mucho para hacer reseña de libros que me encantan. Sí, ¿sabes? Porque como parte de mi trabajo, una de mis ramas centrales en la vida, tiene que ver con lo literario, con el libro, con la producción de lectura, etcétera. La verdad es que sí, me gusta mucho aprovechar el espacio, que tan amablemente me ofrecen mis queridos de Animal Político, para entregar reseña y recomendarle a la gente cosas que a mí me han entusiasmado, o que me deslumbran. Y sobre todo que esa es una idea editorial realmente inédita, valga la redundancia, que te permitan esta flexibilidad. No sé, cuando yo colaboré en el 2000, recién que abrieron el periódico, por si digo que alguna vez escribí en Milenio, no sabes cómo se me van encima ahora, que también lo puedo entender. Donde, bueno, yo era el crítico de artes escénicas, entonces había que escribir de hechos escénicos, o sea, lo escribía yo de ópera, de danza, de dentro hablado, evidentemente, pero había como esta cajita en la que tenías que caber. ¿Cómo es que llegas tú a este acuerdo con Animal Político, que te permiten esta generosa laxitud de temas? Pues mira, en realidad creo que tiene que ver con la forma en la que yo juego con el espacio, ¿sabes? Me gusta mucho la idea de que, ya que estoy invitado para dar mi opinión, ¿no? Sobre temas de, ya se entiende, muy diversa catadura, a través de mi tránsito lento, pues sí, ahí aprovecho para eso. Y sí, últimamente reseña de libros que me gusta mucho hacer. ¿Por qué no fuiste así conmigo cuando eras mi editor en MX? A ver. Ah, pues porque era yo un inmaduro y estábamos aprendiendo. Como siempre en la vida, yo en este punto, ya estoy de veras así, en el aprendizaje, nunca vas a dejar de saber cosas y de aprender. Como bien dice Keith Richards, uno no envejece, evoluciona. Eso. Todo el tiempo estás aprendiendo, nada de que hay ahora, no es cierto, no va a suceder nunca. Nunca. Por eso estamos, mira, bien evolucionados tú y yo. Yo ya vengo en un nivel de evolución mayor. Y hablando de evolución, te tenemos una sorpresa, te tenemos una imagen, una imagen, una imagen de tu pasado para ver. Ah, ¿de verdad? Para ver qué sorpresa te tiene. Ah, a ver, a ver. Regálenme a los muchachos de cabina y vamos a ver qué ve en esta imagen. Muéstrame, muéstrame. De su vida, el maestro Eduardo Limón. Van a poner una imagen así. Ah, qué lindo. Uy, qué maravilla. Mira, esa edición. Casi 15 años colaboré en esta que en un momento de la historia del país fue la mejor revista de rock que se hizo en México. Fui un feliz colaborador de La Mosca, donde conocí a mucha gente valiosa. Mi querido Fer Rivera Calderón, que es quien le dio el nombre y quien la editó durante mucho tiempo. Hubo García Michel, que fue el director, Berito Massa, Patti Peñalosa, Karen Martínez. Pura banda pesada, pero muy divertida. Fue muy lindo porque además de verdad que era un momento importante en la historia del rock en este país sobre el que todavía, sobre todo cuando empezó La Mosca, gravitaba a cierta aura de prohibición. Y La Mosca tuvo que ver, entre otras cosas, con que eso se normalizaba. Como una publicación del underground. De alguna manera, sí, tenía mucho esa personalidad, que es la que en principio a mí me atrajo. Yo venía regresando de haber vivido un ratito en Francia y de colaborar allá para Le Monde Diplomatique. Y cuando llegué a México, estaba saliendo por primera vez La Mosca y me maravilló, me atrapó. Tuve oportunidad de colaborar con ella y fue un gran momento de mi carrera. Sí, le agradezco mucho. Y mira qué bonito recuerdo de La Mosca. Aquí, aquí para papacharte, le recomendamos que si tienen preguntas para Eduardo Limón, nos escriban a las cajas de comentarios aquí de Facebook Live, TikTok Live y YouTube Live. O pueden utilizar el hashtag HagoCatarsisCon. Desde Twitter, nuestra gente de imagen lo capta y nos lo manda aquí directo a mi teléfono en tiempo real con su nombre y apellido. O si tienen, por supuesto, opiniones sobre los temas que hemos estado tocando. Le recordamos también el WhatsApp 5514186000, que está aquí abajo, que está allá abajo. Y yo. Y yo. ¿Dónde abajo? Ah, mira, ahí sí le está batinando. Sí, sí está. Ya se fue, pero ahí estuvo. Exacto. Y volverá. Oye, tenemos una de las novedades que tenemos en esta quinta temporada de Catarsis 22, es que a partir de una serie de notas que tuvimos la temporada pasada, por ejemplo, recuerdo muy famosamente el juicio de James Spears, de Britney Spears contra su papá, James Spears, donde se estableció un precedente jurisprudencial, más allá del escándalo de espectáculo, pues de nota de espectáculo. El asunto del derecho de una mujer al usufructo del trabajo que realizaba con su propio cuerpo. bien, bien. Y entonces ahora vamos a tener como este tipo de notas justamente buscando el ángulo de dónde nos compete a todos, ¿no? Voy a dar entrada a esto con la lamentable noticia, no tenemos, porque literal sucedió hoy, no tenemos el pantallazo que hoy murió Tina Turner a los 83 años. Eso, 83. Sí. Y quiero señalarla, y por eso digo, toda gran celebridad es importante, pero sobre todo que ella fue una de las primeras mujeres que luchó para visibilizar la violencia doméstica, maltrato cruel y brutal por parte de Ike Turner, y que además la mereció estar en lista negra, junto con Cher, junto con Bette Midler, junto con una serie de luminarias, que iniciaron este movimiento de mujeres sororas trabajando por otras mujeres. Lista negra te refieres cuando todo ello iniciaba, y la zona heteropatriarcal de la historia señalaba a esas mujeres. Donde Sonny Bono, donde Ike Turner negociaron con las televisoras y las La zona heteropatriarcal de la historia, por supuesto, pero ahora afortunadamente eso se modificó y Tina Turner muere como una precursora de la denuncia. Así es. Y una mujer talentosa y brillante. Que descansen en paz, que descansen en paz. Y entonces tenemos la nota de Luis Miguel, con el fenómeno que ha sido en los conciertos ahora de Luis Miguel. Me lo imaginé a Luis Miguel acá con las piernas así. Con las piernas de Tina Turner. No, we don't need another hero. No, él da patadita y se le mueve el peluquín del pisoñé implantado, así como no. ¿Dónde vas allá? Agotó de voladas sus fechas. Uno, es el primer artista masivo, o sea, de ese calibre de ventas, que se retira de Ticketmaster, tras el escandalazo brutal de Bad Bunny. Sí, Y lanza un portal de venta de boletos de su propia promotora, rompiendo desde este mega, del nivel de mega estrella de la música, el monopolio de facto de Ticketmaster. Cosa que habla de una grilla interesantísima, porque hay que recordar que Luis Miguel se convirtió en un emblema para Ticketmaster. No me acordía cuántos auditorios nacionales hizo, pero él rompió récord tremendo, y ahora esa ruptura naturalmente hace patente una zona nueva de la industria, en la que como para variar ha sido a lo largo de toda su vida, el negocio va a gravitar en torno a él, que ya agotó todas las fechas. Absolutamente. Y les dejamos aquí un pantallazo de un TikTok, que les sugerimos que se asomen a ver, de la cuenta de El Financiero, donde ya hay una serie de ladrones virtuales, de estafadores virtuales, que están diciéndose clonar este sitio de boletos de Luis Miguel, y donde vean cómo El Financiero le sigue en el juego, sacan la clave bancaria y el nombre del titular de esta iniciativa, donde le están bajando, así que tengan mucho cuidado. Yo no voy a opinar sobre ver o no ver a Luis Miguel, porque yo tengo mis puntos de vista personales. Si alguien quiere saber cuáles son. Ah, no, vayan a ver a Luis Miguel, si ya consiguieron boletos, aprovechenlo y felicidades. Pero tengan mucho cuidado de dónde los compran. Vayan, vayan, y vean este TikTok que está en la cuenta de El Financiero, porque hace una denuncia muy puntual sobre los abusos que se están cometiendo alrededor de las nuevas fechas que se abrieron en los conciertos de Luis Miguel. Pero que aquí con Luis Miguel, con todo el día que ya dejó de vender Uber y ya dejó de vender Uber Eats. Ah, ¿te acuerdas cuando anunció Uber que le llegaba queso, queso ricota con no sé qué? Exactamente. Ya pasó de Uber Eats. Mejor a que regrese a cantar, lo cual nos parece lo mejor. Regresamos al último bloque de Catarsis 22. Estamos con Eduardo Limón. Catarsis 22. Exactamente. No, no, si bien dices, Luis Miguel, está más caro que Madonna. Nomás hay para que le vayan pensando. De verdad, se los decimos. Pero, antes que otra cosa suceda, quiero aprovechar para invitarles a nuestro, tener nuestro anuncio parroquial del inicio de temporada de Catarsis 22, donde si están aquí en la Ciudad de México, a través del Centro Cultural Helénico, voy a estar dando un taller de interpretación para cantantes. Aquí está el cantante y la escena, que justamente en el teléfono de aquí, el programa, el WhatsApp, 55, 14, 18, 6,000, pueden pedir datos. Y, ojo, no es un taller para cantantes, sino de interpretación. Dicen los italianos, que parla, canta. Y, entonces, tanto para actores que quieran cantar, como para personas que sienten que el canto no es lo suyo. Oye, qué interesante. Oye, es que vivimos en una cultura donde todas las tías se sienten crítico musical. Hijito, tú no cantes. ¿No? Sí, sí. ¿No? Y ahí está Bob Dylan, para venirle a callar la boca a tus tías, que no hace falta tener la gran voz, sino ser muchas veces un buen intérprete. Qué curioso, ahorita que hablábamos de Luis Miguel, grande cantante, y aquí está la polémica para mí, intérprete Alejandro Fernández. Sí. Si vas así al pop romántico. En fin, no más se me ocurrió ahorita. No, no, no. De manera alterna que estamos oyendo. Pero justamente el punto es ese, que de repente todo el mundo quiere cantar como Luis Miguel. Su estilo no es mi hit, yo debo decirlo, pero el aparato fonador es privilegiado. Bárbaro, un cantantazo. Entonces, todo el mundo quiere cantar como Luis Miguel, pero bien dices tú, Bob Dylan, Jimi Hendrix. Bueno, este, Armstrong. Ah, Jimi Hendrix tenía un color de voz padrísimo. Armstrong tenía cinco notas, pero sabía usarlas como Dios, Luis Armstrong. Bien, bien, bien. Entonces, si se les antoja, pues asómense a mi taller. Nos quedan los últimos lugares y será una experiencia deliciosa de compartir con ustedes en el Centro Cultural Helénico aquí en Ciudad de México. Tenemos comentarios de volada. Jazz Pedraza, felicidades, Pedro. Te mando un abrazote. Otro de regreso. Ramón Belia de la Cruz, me encanta verte de nuevo. Alex Hernández Garibay, qué padre que ya está de regreso. Muchas gracias. Gracias a toda nuestra audiencia por estar de regreso en este nuevo horario y con nosotros, con Eduardo Limón. Feliz de estar acá, ¿eh? Oye, tenemos una sección. Hoy en la rueda del desayuno de prensa que tenemos en la mañana, me recordaban justamente de aquel famoso programa de las luminarias de México, ¿no? Donde se hablaba de las grandes figuras y los poliboses tenían como su versión en parodia. Increíbles. Qué increíble. De cinco comentarios que nadie se va a acordar, pero había una sección, los poliboses tenían una sátira espléndida. En fin, en fin. Un gran momento de la telehumorista. Ahora, afortunadamente para mí, que soy el jurista titular junto con Stephanie León y Diego Carranco de este programa, aquí los chistes me los escriben los propios políticos. Entonces, los chistes se cuentan. Es una materia constante, esa llave no se va a cerrar nunca. Exacto. Entonces, por eso entramos a nuestro absurdo salvaje, mi querido Lalo Limón. A ver. Y nuestra primera nota del absurdo salvaje con este tuit de Animal Político, el hashtag Día Nacional del Hombre. Donde la senadora María Graciela Gaitán Díaz, que navega bajo la bandera del Tucán, porque estamos en veda, propuso al Congreso que el 19 de noviembre se declare como Día Nacional del Hombre. Porque, claro, los hombres no tienen suficientes privilegios. Oye, de veras lo que es mal timing. Eso se llama mal timing. Sí, y esto demuestra lo que dicen muchas mujeres de los feminismos. Día del hombre. Que trompas de falopio y ovarios no garantizan feminista ni sororidad. Claro, en otros países desde 1999 se conmemora el Día Internacional del Hombre, pero buscando promover nuevos modelos de masculinidad, que se integren a la crianza respetuosa, erradicando la violencia de mujeres. Uy, qué zona tan entusiasmante, las nuevas masculinidades. Es lo que ha traído la revolución feminista de enriquecedor para nosotros. Y donde vamos tarde en esa discusión nosotros. Sí, claro. Ahí está la revolución, en que nos enriquece. Estamos aprendiendo, por supuesto. Pero sí la compañera María Graciela. O sea, para ponernos a festejar todavía no están las cosas, señaladora, con todo respeto. ¿Cómo que Día del Hombre? Diez mujeres. Que resuélvan los... Oye, lo de Roxana. Apenas acaban de revertir el fallo donde querían meterla al tambo por defenderse de su... Qué cosa verdad, porque además eso se percibe como actos de una torpeza, de una... Olviden ya la sensibilidad, de verdad, de una torpeza. Cuando visto desde cualquier crisol, desde cualquier clase de lectura, ¿se trata de defensa propia? ¿Qué es eso de exceso de defensa propia? En fin, de verdad, es delirante. Exceso de defensa propia de una mujer que estaba siendo violada. Es que no es posible. Mata el violador y es exceso de defensa propia. Por Dios. Hazme favor. Qué torpesas. Y en ese... Tenemos un comentario aquí de Eugenio Marín. Y Pegaso, para los defensores de derechos, ¿por qué nadie sabe cómo empugnar deficiencias de los fiscales y solo se tienen cinco días? Según el Código Nacional de Procedimientos Penales y los asesores jurídicos, solo sirven para hacerlo mejor en audiencias, pero por lo demás, dejan solas a las víctimas. Gracias, Eugenio Marín. Porque es lo que estamos hablando de Roxana, que aquí fue la indignación pública la que revirtió este dictamen. Y la era. A Eduardo Limón, ¿cuál es su opinión del rock que se hace en México actualmente? Que me encanta. A mí una vez Meme de Café Tacuba me dijo que ellos siempre estaban interesados en lo novedoso. Se nos interesan las cosas que hemos oído, parte de nuestra vida, por supuesto. Pero lo nuevo nos encanta, nos entusiasma. Y por lo que estoy haciendo el colectivo Norte, que hay unas cosas. Bueno, Porter, ahora que es una gran banda, Zoé, le tengo enorme respeto. Digo, ya es así, banda supermediática, gigantesca, pero qué bárbaro, qué bonito rock. Tantas cosas lindas. Y no sé si todavía está viva una banda que me pareció aquí, nada más por el nombre, merecías que la celebraran. Chingadazo de Kung Fu. ¡Ande! No sé si todavía están juntos, pero ya nada más por el puro nombre de la banda. En fin, solo por recordar, ya ni tan nuevos, pero ahorita me acordé de ellos. En fin, qué lindo el rock nacional. Mira, ya ni tan nuevos, igual que nosotros, pero la sapiencia viene con la experiencia, si no que le preguntan al que deciden que te quitaras las barbas. Eso, exacto. Pero mira, no solo no me las quité, sino que ahora ellos también vienen así. No sé si pobladitas, pero ya muy hechas como a mí. Mira, eso es una cosa. Muy mis barbas. Son muy mis barbas. Muy mis, por mis barbas. Muy mis barbas, por Dios. Ya le dijo el gato Siloese, por los bigotes de mi abuela. Exactamente. Oye, tenemos como todas las temporadas nuestra bonita sección ¿Qué prefieres? Que es una ultra reducción al estilo de Graucho Marx del cuestionario Proust. Donde yo te voy a dar en un minuto dos opciones para que tú así instintivamente escojas cuál es la buena. A ver, listo. Estamos listos en cabina para echarnos el ¿qué prefieres? Cinco, 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 ah, no, mira, ya, ya, prevenidísimos. ¿Está usted listo? Listo, listísimo. Corre tiempo. ¿Qué prefiere, abándaro o woodstock? Abándaro, por todo lo que significó. Eso, los Beatles o los Rolling Stones. Siempre Beatles, pero ahorita Rolling Stones. Híjole, es que estás en ese momento. ¿Dealer o autocultivo? Autocultivo. Of course. ¿Chilaquiles suaves o crujientes? Pues crujientes, ¿no? Y lo pensé, pero crujiente. Sentiste el ah. Ah, es que es crujiente. Sentiste el límite y dijiste ah. Suave tiene su onda, suave tiene su onda, pero crujiente. ¿Leer la mente o ser invisible? Leer la mente. ¿Jurar el hambre o detener el cambio climático? Detener el cambio climático. Porque si no, no vamos a tener que comer. Detener el cambio climático. ¿Tequila o mezcal? Tequila, tequila. Eso. ¿El santo o Bloodemon? ¡Santo! 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 Sí. Y en ese mismo terreno, ¿Bukowski o Borges? Bukowski. Bukowski, Bukowski. Eres muy de esos, te quiero igual. ¿Dejar pasar o ver el mundo arder? Ver el mundo arder. Ver el mundo arder. ¡Eso fue todo! Un aplauso por Lalo Limón. Ahí está el alma de la mosca y del rock. Sí, por supuesto. Ver el mundo arder, cómo no. Sí, 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 sí. Ojalá que haya así el meteorito de repente. Siempre había dicho, gracias, fue un gusto. Y como decía Tintán cuando imitaba a Agustín Lara, yo creo que unos meses más y ¡puff! Goodbye. Pero bien, en lo que eso sucede, ¡qué gusto enorme! No, y sobre todo, ¡qué gusto también encontrarnos nuevamente aquí con la audiencia de Canal 22 por todas las plataformas donde nos están viendo. Les recordamos que nos podemos encontrar, para que vean este capítulo, si es que están viendo este último cachito, ya no voy a decir la alerdez de hace rato, nos pueden ver los sábados a las 10 de la noche, igual aquí por Canal 22 y Canal 22 Internacional, y los lunes a las 11.30 de la noche, también aquí por Canal 22. Y recuerden que este espacio lo hacemos en conjunto. Ya vieron que no hay mano negra, que hasta los comentarios hate suben. Y gracias también a todos ustedes que nos estuvieron escribiendo y que estuvieron, por supuesto, después recapacitando y compartiéndonos cosas constructivas a nuestra conversación. ¿Por qué de eso se trata este espacio, querido Lalo? Sí, naturalmente. ¿Cómo ves tú en este momento, justamente aquí que lo estamos hablando en Catarsis, la posibilidad del disenso civilizado en redes sociales? Yo creo que es el ejercicio de uno de los más democráticos de nuestros derechos, por supuesto, o uno de los más poderosos derechos que tiene que garantizar nuestra democracia. El disenso enriquece y la reflexión respetuosa ayuda a todos, nos fortalece. Y fíjate que hubo un caso hace poquito, que me interesa montarlo esto, ya que estamos a punto de despedirnos de la emisión. ¿Ya viste esta iniciativa que hizo muchísimo ruido viralmente de la iniciativa para banear TikTok en Estados Unidos? No sé si estuviste al tanto. No, cuéntame rápidamente. Citaron al CEO... Es que no tengo TikTok, con todo y que es la líder ahorita, no tengo TikTok. No, 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 de verdad. O sea, bueno, citaron al CEO de TikTok en el Congreso norteamericano para decir que, ya sabes, que estaba sustrayendo datos de la ciudadanía norteamericana. Ah, claro, por supuesto. Bien. Uno, que una de las cosas que dejaron en la defensa, o sea, cosas como, me han contado Tinder o Grindr, tiene más datos personales y mucho más íntimos tuyos, y de eso no decía nada. Pero justamente de lo que hablas de la necesidad de una legislación sobre la conducta, no los contenidos, no la libertad de expresión, sino las conductas y la ética de las empresas con respecto a la intimidad y privacidad de los usuarios de redes sociales. Sí, mira, eso va develando una nueva faceta en la evolución de las redes sociales y de la forma en que el adminículo, el gadget, se convierte ya en parte imprescindible de nuestra vida. Sí, exactamente, y sobre todo entender que tenemos que tener un devenir responsable al respecto, y eso, para eso estamos aquí en Catarsis 22. Agradeciéndoles a todos ustedes su presencia, y agradeciéndote a Eduardo Limón, que nos viniste a compartir, el galardón al mesero por parte de la Fundación Poniatowska. Gracias, gracias, qué gusto. Agradezco a Canal 22, agradezco, por supuesto, al equipo de técnicos que siempre hacen posible esta transmisión, a mi productora, Stephanie León, y por supuesto, mi realizador, Diego Carranco. Gracias por ser parte de este proyecto, a todo mi maravilloso equipo, y sobre todo, ustedes, nuestra audiencia que ustedes hacen este espacio. Nos vemos la próxima semana. ¡Qué viene Giovanna Jasperse! Hombre, qué bien, muchos saludos, que la pasen súper bien, y que sea exitosa, quinta temporada, y que venga la sexta, la séptima, la octava, la novena, la decina, la novena. Y ahora sí, salud, maestro, salud, y con esta, ahora sí nos vamos. Salud, gracias, gracias.